¡Adiós! Los papitos de Dilma y Kevin, por favor, cuando antes ya estar listos para el cumplimiento, hay dos cuadritos. Y deben estar listos también los familiares de La Novia encabezados por sus papitos. ¡Bailan los papás! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vaya con los hermanos papitos! ¡Dani Romero! ¡Dani Romero! ¡Y adecuadamente los papitos! ¡El Patrimonio! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! ¡Sigue! ¡Sigue la vuelta! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Y adecuadamente los papitos! Y ahí está entonces la familia Uyó, la familia Sancho, haciéndose presentes entonces, cariño para los padres. Pero a mí, ¿dónde están alegres? ¿Dónde está la alegría? Que sigan a la colmiguita, a la colmiguita, que sigan. ¡Vamos a ver! ¡Los padrinos de los recién casados! ¡Hijá, volados padrinos! ¡Es, es, es! ¡Hijá, volados! ¡Los padrinos de los papás! ¡Vamos a llevarnos la vecina de Tarma! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonitos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Debe que estar listo ya, por favor, los familiares de la novia, los familiares de la novia, la familia Martín, la familia Miguel, tiene que estar listo ya, por favor, para hacer fin de eso también, con su respectivo cumplimiento, los flamantes padrinos Daniel Romero y Janet Méndez. Vamos en vivo, compartimos, compartimos, cuando termina la rondita se viene la familia de Jarampa Pasos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Y así saludan a las cámaras los padrinos. ¡Vamos, con esa alegría! ¡Bien! ¡Se alican, por favor, que los platitos llegan! ¡Con Cirilo, a la vida! ¡Ahora Cirilo, a la gente lina de Jarampa Pasos, la jornita! ¡Qué bonito, mis amigos! ¿Qué nos puede decir a tus compadres de Tarma, señor Padrino? Bueno, y agradecerles ese hermoso gesto, parte fuerte de los novios, el leitado, Kevin, muy agradecido, gracias. Los agradecimientos después del flamante padrino, señora madrina, ¿qué le pueden decir a mis compadres de Tarma? ¡Ahora Cirilo, a la gente lina de Jarampa Pasos, por la confianza y por estar, gracias compadres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí están los flamantes padrinos de los recién casaditos! ¡Ahora sí, por favor, los familiares de la novia! ¡Qué bonito! La gente lina de Jarampa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, los ciudadanos de Marcos, Perú, en un caído! ¡Así te toca! Y cuando toca es otra cosa, dale que sí. Bueno, ¿dónde están, por favor? Bueno, doña Aida, ya con todos sus familiares para hacer entrega del cumplimiento al padrino, por favor. ¿Dónde están los familiares? Rápido nada más, por favor, voy a pedirle calificadamente, hay que organizarnos, familia. Ahí se ve el cariño, también la presión en la organización, rapidito nada más, porque si no, el tiempo apremia. Queremos disfrutar, queremos disfrutar, queremos gozar, pero también queremos organizarnos los familiares rápidamente, nada más, por favor. Sí, ¿dónde están? Sí, ¿dónde están? Entonces, voy informando, después de este cumplimiento, se viene también, así es, familiares que están en el padrino, están los familiares. Ahí está la cervecita, para, 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 doctor Daniel Romero, para Yarecita Méndez, ya está la barra, ahí está con, Fisper, Filsen y Mugueña, así es, para, a ver, ¿cuál quieres tú? ¿O aquí? ¿Qué rubia quieres? Bien, ahora sí vamos para ahí, por favor, ¿dónde está? Vamos ya a hacer el ingreso, apreturamos, por favor. Vamos ya. Vamos ya a hacer el ingreso, vamos ya a hacer el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, 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 no, 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 no Cuidado, cuidado con la caña ¡Achañao! ¡Suman su marcha! ¡El agente Pasos! ¡La familia de Dilma! ¡La fría se presenta para el cumplimiento! ¡Salud! ¡Oye! ¡Doña Rosa! ¡Estamos en una fruta que está por nosotros! ¡Doña Aida! ¡Cuál y mamá! ¡Este es la familia! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Paso su antrovelicado en este bonito matrimonio! ¡Y sigue llegando! ¡Abra un paso! ¡Que llegó la linda gente de Pasos! ¡Para, cinco lejos los dos! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡M agreements! 3.3 milas. Desde Sachacarampa, Pasos Bacarricán. Para los damantes padrinos, Dani Romero, Janet Méndez. 20 de junio de 2024, Chilpa, Bancaio, Perú. Y como bailan los padrinos, Ciudad, Dani Sito, Romero, Janet Méndez. ¡Es así! ¡Es así! ¡Porque estamos en pantalla! ¡Y así se celebra! ¡Baila, cosa! ¡Baila, cosa! ¡Baila, cosa! ¿Qué te tomes todos los días, ah? No te acostumbres. ¡Baila, cosa! ¡Baila, cosa! Ahí están las juntas, el país. Desde Sachacarampa. Y la linda gente puede ir comprando su cervecita también, porque después se viene la cerveciada para los novios. Así es, cerveciada para los novios me indican, así que pueden ir comprando su cervecita. y y y y y y y y y ¡Arriba para Patrick, Chacusa! ¡Malcadrino, una camionada de país! ¡Malcadrino, una camionada de país! ¡Se van preparando también los regatos del Padrino, los familiares que ya vayan alisando por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Llega bien la gente de Caramba! ¡Pasos! ¡Se van a estar los regalos de parte del paradigma! ¡Las compañeras, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias. 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 ¿Estás radiando con la fruta? Nh 분들은 ¡No! ¡No! ¡Ah, de acuerdo! ¡Sale la fruta, sale la fruta! ¡No vas añ working! ¡Manta, manta! ¡Manta, manta! ¡Manta! ¡Manta, manta! ¡Ahí está el fruta! Saluita selecciona, por favor ¡Explante! La rica fruta, a mí dejas! La familia Onlyoa C하죠, por favor ¡Han que visito! y hay que formarnos también los familiares de la novia así es así es juega con tu canasta y te llevas por Whatsapp por Whatsapp podría internet mis amigos a ver coméntanos chicos desde donde están visualizando el día 24, 25, 26 en este sitio estamos en Santiago de Tucumán una bonita que está parada a Boston Santiago que hermoso en compartir estos momentos estos aprecios ahora es la terremala familia de los recién casados los familiares de el cuadro y cada flor está en medio ¡Gracias! 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 Están llevando todos los pilaflores Un arma, un arma a las ciudades de Flores ¡Qué bonito! Así se hace presente entonces con la rica cervecita la familia Culloa-Sancho Desde... ¡Dalco! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ahora sí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! La gente viene de Tarma Perú La familia de... ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ven de tu familia! La estimulante cervecita ¡Y eso es el choix! Para los restos rechazados Esta otra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 10 cajas de chico. Bueno, 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 bueno. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue así! ¡Arriba tu chelita! ¡Arriba tu chelita! ¡Salud, salud! ¡Arriba tu chelita! ¡Se va alisando el padrino con tus regalos! ¡A ver! ¡Ahora pues! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como baila la linda que te caramba! ¡Es! ¡Es! ¡Gracias! 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 ahora es cuando venimos por favor a Don Dani Romero y la Nechita Méndez preparar sus regalos por favor preparar sus regalos el padrino porque después de esto se viene la entrega de regalos ¡Eso sí! 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 Ahora pues Irma alista alista el hígado ¡Eso sí! 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 El padrino por favor el padrino debe estar listo ya con sus regalos El banderito y sus parciales. ¡Agua! ¡Como va! ¡Como va! ¡Oye! ¡Se hacía la gente de Caramba! ¡Oye, me quiero casar en Caramba! ¿Sí o no? ¿Esto es poco? ¡Como va! ¡Una! ¡A ver! ¡Dos! ¡Unde a bailar! ¡Unde a gozar! ¡Una! 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 ¡Gracias! Alucin Doki Bruno Inmicront el Vilnius Correa, correa, correa. Correa, correa. Ahí está, qué bonito. Eso, eso sí. ¡Aplausos! Ahora sí, donde está el cuaderno, anotar, por favor, Santrita. Y los sobreservados, con nombre, con nombre. ¡Aplausos! Abrimos el espacio, por favor, en esta parte en medio. Despejamos, por favor. ¡Ay! ¡Juve Caramelos! ¡Juve Caramelos! ¡Juve Caramelos! ¡Juve Caramelos! ¡Juve Caramelos! mis ojos eso sí vamos por acá por acá y chichas oye, cuido con mi cabeza anota, anota por favor hay que despejar el espacio a los familiares de la novia le pedimos encarecidamente para que ingrese ya el padrino esta parte central sobre todo ay, ay, ay ahora sí ahí está la cocina y la refrigeradora abrimos espacio y ahí está la banda con dinero oye abrígate, abrígate se va alistando la familia del novio por favor con sus regalos se alista la familia del novio con sus regalos la familia del novio por favor don Clemente doña Yurí nos alistamos con nuestros regalos díaz la familia del novio con su regalos ausp de la familia el novio y el novio ¡Vamos a pagar! ¡Eso! ¡Tura, tura, tura! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a pagar! 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 ¡Se prepara Dios! ¡Ya está! ¡Se prepara nuestros amigos! ¡El Orquesta Flamantis! Porque va a ser ingreso la familia del novio con sus regalos. Ha sido entonces la entrega de cervecita para el padrino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ahora sí vamos a pedir va a ser su ingreso ya a la familia del novio bien me dicen el agradecimiento también a todos aquellos que han enviado los regalos a la casa del novio ay, ay, ay jajaja jajaja se alistan también, por favor los familiares de la novia con sus regalos hay que estar alistándonos por favor porque después ustedes van a finalizar ay, 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 ay ay, ay, ay el agradecimiento entonces a todos los familiares que han enviado dicen regalos directamente a la casa de los novios ay, ay, ay que bonito muchísimas gracias a nuestros amigos y la gran excelencia Perú Huancayo que se luce claro que sí ahora vamos a pedir por favor va a ingresar ya la familia ay, ay, ay y ahí se vienen los pequeños salud a Danielito al auto salud a Danielito al auto salud 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 a Danielito al auto y dónde está Michael ese el terror de las 15 guiles como jajaja ay, ay, ay ay, ay y dónde está José José el chico fiel jajajaja el primero sí o no salud ahí estamos ya con los familiares de los flamantes padrinos Daniel Romero y Daniel Mendes salud salud dónde está la familia desde Pasos son los papitos de novio y sus familiares con entrega de regalos anota, anota, Sandra no te van a agotar se ha acabado la tinta los familiares de Kelly desde Torma, Perú buena, buena somos cinco canciones de vamos finalmente Judicita Sancho ahí está salud los muebles desde Saga para la oye oye son y se deben estar atisando los familiares de la novia con sus regalos y los papitos los siguiendo doña Aida deben estar listos con sus regalos los familiares de la novia salud eso y ahí está la cama acá por favor San Rita allá y allá los dos ya está dice con sus regalos hay hay un detalle vayas por favor no vayas el el cónico ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡Se los miradita de paso su acabelita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Julio Salvador! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ahí está! ¿Y cómo bailan Dilma y Kevin? ¡Hoy en su matrimonio! ¡Ja, ja! ¡Conquita prevención! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! ¡Salud a los carreros! ¡De hace pasos! ¡Papro, nueve! ¡Valga! ¡Salud, salud! ¡Son excelentes Yoha! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡De esta manera entonces! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! ¡Ficzpool! ¡De la hiva de Adeléa! ¡De la hiva de Adeléa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Si no hay cintura Ni importa otras cosas Yo soy Cuella Cintura, cintura, cintura Paseño 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 La linda gente de la Zorantina, Jami Paco. Dale, dale, dale. ¡Abra tus hombres! ¡Abra esa mamita! Como se baila en nuestro tierra de pasos, una de las papas lativas. ¡Abra que se ve el papo! 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 ¡Bailar! ¡A ver, vamos a ver por acá! ¡Salud, salud, salud! ¡Cuyuchi, cuyuchi, cuyuchi! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como en los buenos tiempos! ¡Ajai! ¡Ja ja ja! 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 ¡No, Lito! ¡Nuestro baila es antiguo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! Nadie Romero, Gabriel, Yanet, Góndez, a bregar. ¿Qué está pasando, bregar? ¡Sí! ¡Que sigue! Y dice que acá va a venir a otro bus, otro bus más. Se viene más gente, caramba. ¡Ay, ay, ay! Gente brava, gente que sabe gozar, gente que sabe disfrutar, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay!